Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros unas alegrías por Do Mayor. Se llaman Costa de la Luz y están en mi disco Pasatiempo de 2017. Son el resultado de unir distintas falsetas de alegrías por el tono de Do Mayor, que he ido componiendo a lo largo del tiempo, hasta ordenarlas ahora para un solo. Además de una entrada libre, tienen otra pequeña parte libre en medio, que correspondería a lo que se llama el silencio, que es la parte lenta del baile. Bueno, espero que os guste y os sirva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!